En silencio alguna vez volver a ti Porque todo lo que soñé lo encuentro en ti En silencio, en silencio, en el universo Todo lo que soñé lo encuentro en ti No es que sé que yo te volveré a encontrar Y sé que esto es un sueño que se ve a liquidar Porque todo lo que soñé lo encuentro en ti Porque el amor es de mi verdad Tómame de la mano y camina a mi lado Juntos todo lo podemos lograr Desnuda toda mi alma y dime en dos palabras Lo que sientes simplemente es de verdad Yo te amo y mucho más Tómame de la mano y camina a mi lado Juntos todo lo podemos lograr Desnuda toda mi alma y dime en dos palabras Lo que sientes simplemente es de verdad Yo te amo y mucho más Yo te amo y mucho más Tómame de la mano y camina a mi lado Juntos todos lo podemos lograr Descubre toda mi alma y de ciertas palabras Lo que sientes simplemente es de verdad Yo te amo y no mucho más